Vamos, ya Método de ordenamiento, Chelsea Aquí vemos un arreglo de 11 elementos El primer paso que hay que hacer es contar y dividir el número de elementos en 2 En este caso sería 11, 11 dividido en 2, la parte entera es 5 Entonces, levantamos la primera carta y contamos 5 1, 2, 3, 4, 5 Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 Esta es la primera iteración Entonces, aquí se produce el ordenamiento De izquierda a derecha Se cambia el mayor de la izquierda hacia la derecha Intercambiamos, intercambiamos Segunda iteración Contamos, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Hasta aquí no va a llegar el intercambio El de la izquierda mayor que la derecha no Se queda igual Tercera iteración 1, 2, 3, 4, 5 Quedan iguales Cuarta iteración 1, 2, 3, 4, 5 Se intercambia Bien La quinta y última 1, 2, 3, 4, 5 Queda igual Ahora, terminamos la primera vuelta Ahora tenemos que dividir la mitad del arreglo que fue 5 en 2 Y así sucesivamente Hacer esta parte, la parte entera de la división De 5 es 2 Nos recontamos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Cambiamos Izquierda a derecha El mayor Se cambia El mayor no El mayor son iguales no El mayor no La primera y 13 Terminamos Ahora la segunda Le cambiamos El mayor no El mayor sí El mayor no Este sí Terminamos Ahora Hay que dividirlo en 2 2 dividido en 2 es 1 Este es el mínimo Ahora este método de inserción directa Le cambiamos las cosas Las cartas consiguiendo El mayor no Así Y así sucesivamente Segunda iteración Y estaría terminado El método De Ordenamiento Exceso El mayor no El mayor no El mayor no El mayor no El mayor no